Muy buenos días con todos. Desde PromPerú le damos la más cordial bienvenida a este onceavo webinar especializado para conocer las oportunidades comerciales en el centro de la minería en Ecuador, dirigido a nuestras empresas exportadoras de servicios. Quien le habla es David Tederi, soy gerente de exportación de servicios de PromPerú. Para iniciar este programa es importante indicar que el sector minero en Ecuador es muy prometedor. Actualmente tienen proyectos por más de mil millones de dólares, tanto para inversiones como para exportaciones. Y esta situación lo sitúa en un país sumamente atractivo para la explotación de este tipo de sectores, toda vez que, como bien sabemos, en estos momentos el precio del petróleo ha venido en caída y Ecuador en estos momentos está mirando el inicio de la explotación de este importante sector para la economía del país. Hace poco Ecuador anunció la explotación minera a gran escala en el proyecto El Mirador, en Zamora, con una inversión de más de mil trescientos cuarenta y ocho millones de dólares que está realizando el grupo chino CRCC Tonguang, quien producirá más de mil doscientas toneladas de concentrado de cobre al día. Y con ello se va a poder obtener más de trescientos cuarenta y con ello se va a poder obtener más de tres comas seis toneladas de metal puro en ese país. La importancia de esta mina es que es una de las ventas más importantes en el mundo. Y no solo ello, China definitivamente, al ser el inversionista en este proceso, es el principal importador del cobre en el mundo. Y por lo tanto entendemos que la activación definitivamente está marcando un nuevo horizonte para el país norteño. Es por ello que la presentación de hoy nos acompaña un representante de la minera Somilor, quien cuenta con una planta de extracción de oro y que nos permitirá conocer cuáles son esas necesidades que tiene el sector y con ello conocer también las oportunidades para nuestras empresas, tanto de software y de sector de servicios a la minería que definitivamente estamos nosotros impulsando desde PROM Perú esta importante oferta exportable. En tal sentido, damos la bienvenida y nuestro agradecimiento muy especial al señor Francisco Ceballos, asesor corporativo de la empresa Sociedad Minera Liga de Oro Somilor, quien nos va a disertar justamente sobre estas oportunidades en el sector minero. En el programa de hoy, entonces, tendremos las palabras de la señora Soledad Campos, que es nuestra consejera comercial del Perú en Ecuador, y seguiremos con la conferencia central al cargo del doctor Ceballos, y al final procederemos a la sesión de preguntas. Muy buenos días con todos y damos la palabra a Soledad. Muchas gracias, David. Bueno, muy buenos días. Les saluda Soledad Campos de Parry. Yo soy la consejera de la Oficina Comercial del Perú en Colombia, con las encargaturas de Bolivia y Ecuador. En nombre de todo PROM Perú, queremos darle la bienvenida a todos los exportadores que nos acompañan esta mañana. En especial, agradecer a todos aquellos que han dispuesto que en esta etapa, que es un poco complicada por la coyuntura COVID, nos encontremos en el fortalecimiento de nuestras capacidades y competitividad, para aprovechar aquello que se encuentra en este contexto y en los países en donde nosotros estamos apuntando, como es el caso de Ecuador, en donde existen servicios en la industria de minería. En ese sentido, quiero dar inicio a este webinar, informándoles que Ecuador es un gran país con un potencial minero, en el cual este sector es estratégico y es muy importante para el país. El Ecuador tiene más de 24 proyectos mineros, grandes y medianos. Asimismo, muchos proyectos de la pequeña minería se encuentran en etapa de explotación, con un importante aporte a la economía del país. Entre los proyectos más importantes figuran Mirador, Fruta del Norte, Yurimagua, Loma Larga y Río Blanco. En el marco del desarrollo minero en Ecuador, se vienen realizando grandes inversiones a largo plazo, tanto en la explotación como en el desarrollo acelerado. Hasta el año 2020, se espera recibir de inversiones un monto aproximado de 4.000 millones de dólares. En el mapa que nosotros vamos a observar el día de hoy, se encuentra la ubicación de los proyectos mineros en Ecuador, que tienen más de 20 minerales, 5 de ellos son metálicos, oro, plata, cobre, entre otros, y 15 no metálicos. Se espera obtener una explotación minera de exportaciones por más de 4.000 millones de dólares hasta el 2025. La mayoría de las concesiones están dirigidas hacia la pequeña minería y la minería artesanal, que eso es un punto muy importante a tomarlo en cuenta a todos nuestros exportadores, proveedores de servicio, principalmente para la explotación de oro. En cuanto a la mediana minería y la minería a la gran escala, se encuentran 24 proyectos, dentro de los cuales 5 de ellos también son muy estratégicos. Para hablar de las oportunidades que se presentan para servicios en la industria minera, hoy tenemos el privilegio de tener a un invitado de lujo, como es el doctor Francisco Ceballos. Él es asesor corporativo de la sociedad minera Liga de Oro. Esta empresa está dedicada al negocio de la exploración, explotación y obtención de oro. Cuenta con su planta de extracción en el sitio de La López, Cantón Camilo Ponce Enrique, en la provincia de Azuay. Forma parte de la Cooperativa de Producción Aurífera Bellarrica y está ubicado en la microcuenca del río 7, que es el límite provincial entre la provincia de Oro y Azuay, en el sur de Ecuador. Francisco es ecuatoriano, es abogado y especialista en energía y ambiente, con más de 25 años de experiencia en el sector público y privado, cooperación internacional para programas de desarrollo, gestión integrada de recursos. Bueno, le doy el pase a Francisco y muchas gracias por tenerte presente en este webinar. Adelante, Francisco. Bueno, en primer término, como ecuatoriano, enviarlos un fraterno, un saludo a todos los hermanos peruanos con el mayor de los deseos que a la brevedad posible podamos juntos superar esta catástrofe sanitaria y que Perú vuelva por sus caminos de progreso, desarrollo y ejemplo para la región, sobre todo en temas mineros. Bien, yo quiero agradecer y felicitar la iniciativa de ustedes como PROM Perú para compartir estos espacios que sin duda van a gatillar algunas iniciativas a futuro, pero en lo fundamental, como decimos en el Ecuador acá, nos obliga a retomar todo desde el principio. Yo voy a hacer una presentación, una conversación mejor con ustedes, en donde les voy a dar una introducción de cómo está el contexto acá, cuál es nuestra situación actual, cuál es nuestra situación deseada o esperada, cuáles son las brechas que encontramos en estas dos situaciones, las opciones y oportunidades que tenemos de manera conjunta y algunas conclusiones que podemos ir esbozando sobre estos temas. Yo creo que el Ecuador siempre ha vuelto a ver hacia el Perú para potenciar su desarrollo geológico minero, porque entre ustedes y Chile nos deban más o menos 150 años de historia minera y eso no es menor, tampoco es fruto de la casualidad. Entonces hemos querido siempre aprender de las experiencias exitosas y también de las otras, para marcar un poco la ruta por donde debemos transitar y asegurarnos de hacerlo correcto, en el tiempo correcto, en las condiciones correctas. Y lo que nos estamos enfrentando ahora, cuando el país estaba ya enfilándose a un potencial desarrollo minero, tuvimos un frenazo brusco por esta situación mundial y ahora que estamos un poco retomando las actividades, tenemos que volver a ver hacia el futuro. Este es el gran desafío. La pequeña minería en el Ecuador a la que yo represento, tiene fijada su meta, su desafío, en volver a ver hacia el futuro. Con la introducción que nos decían ahora respecto de la minería ecuatoriana, en efecto, en el país, desde la vigencia de la actual ley de minería, se contemplaban primero que los proyectos mineros son parte del desarrollo estratégico nacional y con altibajos han podido avanzar. Finalmente, hace algo más de un año, empezaron en producción dos de los cinco proyectos estratégicos que se mencionaron, como son Fruta del Norte y Mirador. Mirador lo conozco un poco más de cerca, fui funcionario también de esa empresa hace algunas lunas. Y finalmente, con el asocio, con las empresas chinas pudieron emprender ya su camino hacia la producción. Básicamente, de cobre, Fruta del Norte en oro y tres proyectos de los cinco estratégicos todavía tienen sus operaciones ralentizadas con problemas de arranque. Y hay una segunda generación de proyectos de gran minería potencialmente, que no son menores. Uno de ellos, en la zona de Cascabel, en el norte, se hacía mención de que era uno de los descubrimientos más importantes de oro, de yacimientos ya comprobados, y que podrían, sin duda, poner al Ecuador en una nueva plataforma en el mercado mundial de minerales, de producción y de generador y de sector de servicios. El gobierno ha hecho esfuerzos por mantener el curso normal de estos proyectos. Sin embargo, hay muchas dificultades que ya las vamos a ir señalando a continuación. Pero quisiera comentarles que no es menor el tema de la pequeña minería en el país, que es la que actualmente mantiene viva la operación minera. La pequeña minería básicamente hecha por empresas o emprendimientos ecuatorianos y que tiene un régimen especial de exploración y explotación cuya característica, cuya condición, hace que su desarrollo y su puesta en producción sea más ágil, más rápida que los proyectos de gran envergadura, lo cual hace que su dinamia, su potencial, se vuelva materializable en menor tiempo posible. Entonces, yo quisiera retomar el tema en esta introducción señalando que lo que buscamos ahora nosotros es generar las condiciones para un desarrollo competitivo e integral de la minería desde la perspectiva de la pequeña minería, insisto, ante las condiciones nuevas que se plantean desde la perspectiva sanitaria, socioeconómica y técnica a nivel de la región y el país. Entonces, vuelvo a retomar esa idea que nosotros volvemos de ver hacia el sur, hacia ustedes, para buscar un poco de orientación. De hecho, en octubre pasado estuve en Lima, en Herens, visitando al principal, el señor Priale, porque pensábamos que ellos nos podían ayudar a configurar un plan de competitividad para la pequeña minería en este gran desafío. Y eso es un poco la medida de cómo nosotros siempre buscamos el apoyo de la experticia peruana para que nos vayan enrumbando. Y este no va a ser un caso distinto. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, el contexto de la minería en el país, nos presenta un cuadro significativamente importante cuando estamos hablando de cerca de 4.000 derechos mineros que están otorgados en el país, de los cuales más o menos tenemos 1.455 concesiones mineras. Esta información la voy a compartir en su momento con la organización. Tenemos un grupo de cerca de 2.000 operaciones de minería artesanal. En libres de aprovechamiento tenemos más o menos 709 que son aquellos que usan o orientan su gestión hacia la explotación de áridos y pétreos. Tenemos 117 plantas de beneficio y esto nos da un total, insisto, de cerca de 4.500, 4.600 derechos mineros otorgados en el país. Entonces, este es un poco el contexto del escenario, el target al que nosotros consideramos que el apoyo tiene que llegar. Estamos hablando de cerca de 600 concesiones para gran minería y mediana minería que son las categorías superiores, digamos, en cuanto a volúmenes. Y tenemos cerca de 800 concesiones para pequeña minería que están vigentes y que ese es el core de nuestro negocio y que ese es más o menos el universo en el que se van a necesitar de bienes y servicios en el futuro inmediato. ¿Qué sucede ahora en el país con el desarrollo de las actividades mineras? Como ustedes, igual, muchas de las operaciones mineras tuvieron que paralizar, pero muchas pequeñas operaciones mineras pudieron continuar con sus labores. Enfrentando una serie de desafíos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, primero, la cadena logística, la cadena de servicios, el tema de las nóminas, el tema de las nuevas medidas de control y bioseguridad para los operadores. Y eso, obviamente, nos develó un nuevo escenario con el que vamos a tener que convivir con mucho tiempo o por mucho tiempo. Sin embargo, de eso, no pocas operaciones tuvieron que inactivarse o suspender sus labores porque no podían enfrentar ese desafío económico y ese desafío de nueva seguridad que debían enfrentar. Y estamos ahora con estos cambios de semáforos rehabilitando algunas zonas para, en general, todas las actividades productivas y lo que cuesta retomar esas actividades para pequeños emprendimientos es significativamente más importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos que ha afectado todo este tema en la minería, sobre todo en el Ecuador? Al igual que en todas las otras regiones mineras del mundo, creo que estas condiciones no son ajenas y no fueron prevenidas ni programadas ni mucho menos preparadas. Por tanto, no se tenía una estructura suficientemente robusta como para encarar estos desafíos. Y segundo, la capacidad de respuesta y reacción también fue muy lenta porque las condiciones generales de movilidad, de comercio, etcétera, etcétera, eran muy restrictivas. Por tanto, no eran ajenas para nuestro desempeño y nuestras labores. A eso se suma, ¿no es cierto?, una caída brusca en las cuentas nacionales. A esta época, nosotros en el país habríamos cubierto cerca de 45 millones de pagos de regalías por el aprovechamiento que se pagan en pequeña minería del 3% del mineral principal y secundario. A esta fecha se habían cancelado solamente 7 millones, una caída drástica de ese rubro, porque esto refleja que la producción en sí misma no estaba siendo parametrizada con los términos del año anterior. Sin embargo, eso, la minería trabajó para pagar sus patentes mineras y en el año anterior, 2016, se habían cancelado cerca de 16 millones de dólares. A la fecha hoy se cancelaron 13 millones. ¿Por qué? Porque el no pago de patentes en el Ecuador es una causal de caducidad de la concesión. El Estado le puede retirar a un titular minero la concesión si es que no cancela. Entonces, esta era una cosa que no se puede evitar. Pero lo que nos refleja esta cifra aquí es que los mineros trabajamos para cumplir con el Estado y esto que alimente la caja fiscal y obviamente pueda atender otros temas. Pero, sin embargo, se hizo un gran esfuerzo. Y quizá lo más importante es que los costos de producción se incrementaron dramáticamente, como en todas partes del mundo. Hubo mucha especulación por parte de los prestadores de bienes y servicios en general. Y los costos se incrementaron hasta 40% en las operaciones normales, tanto en superficie como en subterráneo. Y el costo en la norma por cada persona se incrementó en cerca de 100, 150 dólares porque tenían que cumplirse o hacerse la erogación por concepto de las medidas de bioseguridad. Entre las pruebas PCR o las pruebas rápidas, la indumentaria, etcétera, etcétera, cada trabajador debía merecer una inversión de parte del empleador de cerca de 150 dólares adicionales, lo cual es una carga en el flujo muy importante. Entonces, que además muchas de las operaciones dispersas como están en minería y alejadas de los centros poblados no tienen la posibilidad de contar con la provisión constante de esos insumos que se necesitan en grandes volúmenes y la liquidez de las empresas tampoco les permite de momento tener un stock o un inventario de esos productos, además de sus propios insumos que necesitan en benúmenes suficientes para tener una producción sostenida. Entonces, aquí se van abriendo todas estas dicotomías, estas diferencias y obviamente el músculo financiero de nuestras empresas se vio muy afectado cuando no se pudo además completar esos temas. ¿Cuál sería la situación esperada? Nosotros encontramos en este gran desafío, insisto, de volver al futuro. Seguimos respirando un poco bajo el agua y con un tubo porque es muy complicado por ahora mantener las operaciones que se encuentran laborando. Es necesario reactivar las operaciones que paralizaron y están vigentes una serie de protocolos, uno en particular específicamente para el sector minero que fue aprobado por la Autoridad Nacional que es el COE, el Comité de Operaciones de Emergencia y que quizá tardó mucho más tiempo del que nosotros hubiéramos querido porque eso pudo haber gatillado una reapertura de labores un poco más temprana pero como están las cosas es un protocolo bastante estricto pero que insisto desde la parte operativa, desde la parte física, digamos, tiene sus inconvenientes pero obviamente debemos hacer que prime la condición general de salud de todas las personas para que se puedan desarrollar el resto de cosas. nosotros insistimos siempre acá que la minería en el Ecuador debe, aprendiendo de todo lo que ha pasado en el mundo y de nuestros vecinos cercanos, tiene que concentrarse en concientizar que es un tema de personas, no es un tema solamente de minerales, metales, equipos, es un tema fundamentalmente de personas que más aún en estas circunstancias tiene más relevancia. Entonces, quisiéramos nosotros además, como una situación esperada, poder sostener de manera continua la producción y el sostenimiento de las labores mineras, así como la cadena de proveedores de servicios de logística y sobre todo las exportaciones que en nuestro caso muchas de ellas, sobre todo en concentrados, van a Callao y es un enlace natural, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros para comercialización internacional al margen de hacer o remarcar el hecho de que de manera formal o semi-formal, como quiera verse, también tenemos un estrecho vínculo con proveedores peruanos, nosotros tenemos acá muchos técnicos, inclusive, tanto en geología, minería y metalurgia, que están en diversas labores mineras dando la asistencia y la continuidad de nuestros procesos, entonces tenemos ya este vínculo, ¿no es cierto?, que nos, este cordón umbilical que ya está latiendo ahí, ¿no es cierto?, que debe ser potenciado. Y, este, una de las cuestiones adicionales es que la misma experticia peruana, ¿no es cierto?, ha hecho que cuando vienen equipos, cuando vienen técnicos de acá, realmente son un potenciador, son un gatillador, por tanto, el mercado reconoce en los servicios y productos peruanos, primero, accesibilidad y, segundo, calidad y conformidad. Entonces, yo creo que es una condición de mercado que ya está establecida aquí que es muy importante. Pero, entre la situación actual, ¿no es cierto?, que es un tanto compleja y, este, la situación deseada, nosotros vemos que existe desde hace muchos años una brecha importantísima que es una insuficiente planeación. Ustedes mencionaban o escuchaban hace poco que tenemos un importante potencial geológico y, este, todavía necesitamos tener refuerzos para hacer una adecuada planeación. No tenemos sino estas dos minas que están hechas básicamente con capital chino y canadiense y que, obviamente, tienen un gran influjo de su propia tecnología y sus propias prácticas que han hecho posible levantar otros proyectos. Pero, los otros, todavía, tienen necesidad de ese reforzamiento en planeación, operación y sistemas de gestión integrados y adecuados a los nuevos productos, a los nuevos procesos y a las nuevas condiciones. En términos de pequeña minería, no tenemos, porque no hemos podido contar en el país, ¿no es cierto?, con sistemas automatizados y sistemas integrados de gestión. En una operación de pequeña minera como la nuestra, tenemos cerca de 600 colaboradores en campo, rondan los 100 colaboradores periféricos en administración y apoyo, pero, hemos tratado de tomar las mejores prácticas para procesos tanto en superficie como en subterráneo, pero vemos que nos hace falta ser ajustados ajustes para optimizar para ser más eficientes y de hecho hemos contado con algunos proveedores peruanos en equipos fundamentalmente que nos han asistido en mejorar sus procesos, pero no ha habido un proceso continuo sostenido y eso me parece que es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque además nosotros estamos concentrados en ver cómo llegar a la orilla, pero necesitamos, insisto, tener mejores medios, mejores herramientas, que nos permitan ser más eficientes. Ahora más que nunca, pese a que hemos tenido un incremento notable en el costo internacional del oro, pero los costos de producción, como insisto, han tenido un impacto importante hacia el alza y tenemos que saber cómo ecualizar y parametrizar bien esos temas y que si es que pasa en nuestro caso, obviamente vemos que en el resto de operaciones mineras hace falta lo mismo. Y en el tema del protocolo que está aprobado por las autoridades mineras acá en el país, hay algunos rubros importantes donde se enfatiza que tiene que fortalecerse la capacidad de gestión en todo lo que tiene que ver con transporte, controles de minerales e insumos. Hace poco nosotros tuvimos la imposición de una regulación para la determinación de los porcentajes de minerales que contenían los concentrados y las barras de oro que se exportaban. Y obviamente solo teníamos dos laboratorios de eso como para ponerles un ejemplo. Y estos laboratorios, uno de ellos, el más importante del país, enviaba a Perú las muestras para que sean procesadas. No existe un parangón en el mundo que haga un tipo de control de esa naturaleza, pero sin embargo el 80% de nuestro proceso de control se hacía con la asistencia de empresas peruanas. Entonces, ese es un reflejo que de hecho nosotros contamos con el apoyo de técnicos y profesionales y obviamente empresas peruanas. Las disposiciones para los ingresos de las jornadas, los planes que contemplan medidas de limpieza y desinspección, planes y medidas para asegurar el distanciamiento y todos los protocolos de bioseguridad que más o menos van a ser muy similares en su caso. Pero este tema ha cambiado naturalmente todo el comportamiento de la operación minera en cuanto a los colaboradores y se han dado una serie de picos y distorsiones en los horarios, en los tiempos efectivos de trabajo, en las capacidades de recuperación y eso visto contra el tema de la recuperación de los ingresos de las inversiones, obviamente tiene una línea muy pequeñita hacia el alza y estamos en unas condiciones de equilibrio muy críticas. Entonces, me parece que hasta aquí yo creo que el sector de la pequeña minería ecuatoriana va a poder levantarse en las condiciones que esperamos nosotros si y solo si cuenta con apoyo y cuenta con soporte. Como les decía, una operación minera en pequeña minería normalmente explora y explota simultáneamente y en algunos casos como en el nuestro procesamos en nuestra propia planta de beneficio y hacemos procesos de remediación ambiental in situ de manera eficiente. No todos lo hacen y envían a otras plantas de beneficio que son cerca de 120 como les mencionaba que necesitan también la mejora y la automización de sus procesos. A lo mejor necesitan una reconversión tecnológica utilizando sus mismos equipos probablemente quedan muy pocos trapiches y molinos chilenos pero todos han cambiado a los molinos de bolas y este tipo de recuperadores y obviamente todos esos insumos vienen del Perú. Los repuestos inclusive se mandan a fabricar en el Perú y este es un segmento muy importante porque quizá uno de los lugares donde se va a eficientar más el proceso precisamente es en este cúmulo de plantas de beneficio y obviamente necesitamos potenciar el tema de las reinversiones insisto con una planificación más adecuada. En este tema yo creo que nos hemos dado cuenta que no tenemos que inventarlos del hilo negro no tenemos que esperar muchos años para desarrollar nuestra propia tecnología y tenemos que utilizar los sistemas y los soportes adecuados en este caso volviendo a la vista a nuestro vecino próximo que es el Perú. Entonces ¿cuáles son algunas oportunidades que nosotros encontramos en este tema? Es que primero como sector minero en términos generales necesitamos asegurar las condiciones para mantener las labores mineras que se encuentran operando así como en sus cadenas logísticas de proveedores y de prestación de servicios. Luego en el plazo inmediato necesitamos generar las condiciones para reactivar las labores mineras que han debido suspender sus operaciones y finalmente estamos tras la implementación de un plan de acción integrado para asegurar en el corto plazo la gestión y desarrollo de labores mineras que promuevan la generación de fuentes de pleno empleo y recursos para el fisco. Como lo mencionaba en la introducción el petróleo cayó dramáticamente a estar en valores inclusive negativos y en las autoridades actuales y los candidatos que serán probablemente autoridades no más allá de un año le apuestan a la minería como uno de los rubros más importantes para la generación de enclaves de desarrollo por un lado y luego la potenciación de recursos que necesita la caja fiscal. Entonces yo considero que si bien ciertas autoridades han hecho un esfuerzo importante para tratar de cambiar la situación no es suficiente como conclusión nosotros no estamos con las capacidades instaladas ni la experticia ni la tecnología ni el conocimiento como para volvernos más eficientes podemos desarrollarlos si va a tomar mucho tiempo pero lo que menos lo que menos tenemos ahora es el tiempo y tenemos que duplicar los esfuerzos o multiplicar los esfuerzos para que las inversiones o las reinversiones que se hagan en el sector tengan sentido tengan lógica y obviamente rentabilidad la pequeña minería en el país está generando alrededor de unas 30 mil plazas de empleo directo y probablemente por 3 unas 90 mil indirectas e inducidas y esto obviamente mantiene a muchas regiones en el país no vemos en el corto plazo no es cierto que en el país exista otro otro filón otro rubro económico la agroexportación tiene mucha competencia hay muchos controles que le están imponiendo a las exportaciones tradicionales del país como el camarón el banano el cacao tiene fuertes competidores a nivel mundial y no hay duda alguna que la minería tiene un espacio reservado precisamente en este momento como para que sea el que va a generar a soportar la economía nacional en términos fiscales un concepto general de la economía pero además de los enclaves en donde se desarrolla ustedes no tengo que explicarles mucho ustedes tienen mucha más experiencia en lo que significa el apoyo directo de la minería a las regiones y a los sitios donde se desarrolla con sus vicios y virtudes obviamente pero necesitamos optimizar obviamente el tema de las regalías el equivalente al canon minero de ustedes pero eso no es lo más importante porque consideramos que la minería además de este pago de patentes regalías y cosas así tiene otro motor generador de las economías circundantes ¿no es cierto? y el crecimiento endógeno a partir de la minería es muy importante entonces insisto no existe una resistencia a la marca Perú por el contrario existe una gran atracción por esa marca está muy bien posicionada y posesionada y todos los esfuerzos de integrarse en los diferentes espacios de producción minera ya tienen un precedente ¿no es cierto? un camino andado y yo creo que se pueden explorar más hacer un poco más de inteligencia de mercado que sin duda ustedes ya la tienen realizada solamente es una conformación muy modesta de mi parte de cómo se ve la situación acá pero además es que tenemos la proximidad de la realidad no nos comparamos nosotros como pequeña minería por ejemplo con Chile o Bolivia porque son distintas tenemos mucha más pequeña minería en oro comparable con ustedes que con los otros países no se diga con el hemisferio norte y eso además acelera un vínculo de cooperación eso por un lado por otro lado ustedes nosotros conocemos que tienen la disponibilidad casi inmediata de paquetes y soluciones tecnológicas informáticas de servicios aplicadas y adaptadas ya a minería cosa que nuestros técnicos acá en geomática en todos los ámbitos de la automatización electrónica etcétera etcétera tienen que empezar a adaptar a los procesos mineros ustedes ya tienen expertise en eso por tanto la propuesta de un servicio es la oferta de un servicio es mucho más atractiva porque ya sabemos que tiene un background que tiene un conocimiento previo y una aplicabilidad inmediata entonces eso quizá es otro de los rubros importantes luego las condiciones comerciales en relación de costos y comparación de costos obviamente para nosotros siempre ha sido atractivo el buscar los productos en el Perú porque por el diferencial tenemos una no tenemos complicaciones por el contrario tenemos beneficios adicionales por el cambio de la moneda y todo lo demás entonces me parece que en suma habiendo dicho todo esto la posibilidad ahora de reactivar de gatillar estas iniciativas de cooperación con la oferta de servicios peruanos de minería sobre todo para pequeña minería es adecuada es el momento las condiciones creo que están determinadas y como hemos comentado previamente con los organizadores y con quienes tuvieron la gentileza de contactarnos nosotros como empresa y como parte del gremio de la pequeña minería y de la cámara nacional de minería del ecuador que acoge a toda la pequeña minería estamos no es cierto con toda la disposición para generar primero este vínculo potenciar estos canales de comunicación vamos a compartir esta iniciativa con nuestros colegas y este apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance para promover estas iniciativas de hecho se iba a desarrollar aquí en Machala justamente en la ciudad desde la que yo estoy ahora transmitiendo una feria de pequeña minería para potenciar y demostrar toda la oferta que se tenía disponible en el país pero obviamente las condiciones no se dieron pero yo creo que valdrá la pena que en la próxima edición de esta feria patrocinada por la acción de ingenieros de minas del Ecuador podamos tener una presencia importante de empresarios peruanos para que puedan exponernos sus productos sus servicios y que puedan además visitar varias de nuestras operaciones mineras un poco para ver el entorno en el que nosotros nos estamos manejando y ustedes pueden identificar las opciones reales y verdaderas de producción de servicios ese es nuestro compromiso esa es nuestra voluntad permanente entonces solamente quisiera comentarles a manera de cierre de mi participación para más bien abrir el espacio a preguntas que a lo mejor les pueda aclarar o responder es que el tema del desarrollo minero en el país si bien tiene estos proyectos de gran minería de mediana minería y de pequeña minería y minería artesanal tanto metálicos como no metálicos comparten estas mismas dificultades no hay una planeación nacional ahora que se adecue a las condiciones actuales por tanto se necesita tener una nueva visión una nueva perspectiva de cómo hacerlo y por una relación sencilla de cómo las operaciones han cambiado notablemente respecto de las prácticas que teníamos antiguamente o anteriormente a esta pandemia van a merecer a todo nivel un proceso de mayor tecnificación un proceso de mayor este de mayor acompañamiento y obviamente con herramientas y insumos y complementos necesarios y obviamente nosotros no tenemos de momento esa capacidad pero sí la necesidad y la apertura como para poder este contar con ese apoyo este será la iniciativa que ustedes tienen la minería para nosotros hacer una buena minería no es una cuestión de obligación es una cuestión de vocación tenemos que encarar este desafío con la mayor seriedad y responsabilidad y como dice nuestro principal al que le tomó 30 años llegar al momento en el que está estamos dando un salto ahora para mediana minería en un nuevo proyecto que estamos desarrollando en el sur y el éxito como él siempre comenta es el éxito de haber tenido de haber logrado el desarrollo que ha tenido es porque tuvo la oportunidad de contar con apoyo y como él dice hay que saber dejarse ayudar y entonces en términos generales esta es una panorámica muy sumaria de cómo está acá en perspectiva insisto necesitamos de apoyo necesitamos contar con esa experticia con ese conocimiento y hay toda la disposición para que así suceda muchas gracias señor Ceballos vamos a dar inicio al bloque de preguntas tenemos una pregunta de Karina Canchanga sobre si en el marco o a raíz de esta pandemia las leyes laborales y tributarias se han modificado no hay un intento de hacer reformas laborales para flexibilidad hay algunas correcciones que se han hecho en la última ley que está por aprobarse todavía en la presidencia de la república pero básicamente tiene que ver con los acuerdos entre operadores y trabajadores para flexibilizar las horas de trabajo en minería en particular no hay ninguna norma específica que haya cambiado el entorno que teníamos hasta hace cuatro meses cinco meses en temas tributarios lo propio no hay una no hay una norma específica que para minería incremente las cargas impositivas no hay una regulación tampoco que reduzca las cargas impositivas pero nosotros estamos trabajando en una serie de incentivos para que las inversiones que tengamos que hacer por mejoramiento de procesos y todo lo más puedan ser posteriormente descontadas de la propia pago del impuesto a la renta básicamente que puedan ser deducibles pero esa es una iniciativa sectorial más que una disposición gubernamental muchas gracias tenemos otra pregunta de Oscar Palacios de la empresa HS y nos comenta en relación al tratamiento medioambiental de los efluentes mineros existe de parte del gobierno exigencias y plazos para el cumplimiento de la normativa tanto para pequeña y mediana minería existe la necesidad de implementar plantas de tratamiento de efluentes para la minería aurífera bueno comentarles que en el país primero no tenemos todavía proyectos en desarrollo de mediana minería solamente están en prospección o exploración inicial en pequeña minería insisto tenemos alrededor de unas 600 labores que están operativas déjenme registrar ahora mismo voy a buscar la distribución más o menos de cómo estamos con ese tema pero mientras sucede si tenemos 587 labores metálicos y 385 no metálicos ¿no es cierto? fundamentalmente están en la parte sur del país entre Cuenca y El Oro en la provincia donde estoy y existe una normativa ambiental por supuesto que determina que todos los efluentes tienen que ser procesados con el tratamiento caracterizados y obviamente procesados nosotros contamos con un sistema quizá único en el Ecuador y en la región que es el sistema de tratamiento mediante pantanos artificiales que le tenemos ya operativo por más de 10 años y este es un sistema que emula y maximiza un pantano natural y que fue desarrollado junto con la Universidad de Massachusetts pero somos uno los otros proyectos están tratando de obviamente reconvenir y no hemos tenido ¿no es cierto? una oferta suficientemente adecuada para que se pueda socializar en medio de todos los operadores mineros pero volviendo al tema del tratamiento de aguas residuales obviamente tenemos esta obligatoriedad y este compromiso y me parece que es uno de los rubros muy interesantes que tienen que retomarse con fuerza por dos razones adicionales que no tienen que ver solamente con las operaciones mineras sino porque se ha estigmatizado desde hace muchos años igual que en Perú el tema de minería y contaminación de cursos de aguas superficiales o subterráneos entonces es siempre pertinente siempre necesario poder contar con este tipo de sistemas de tratamiento de aguas residuales aguas negras y grises en los procesos mineros en cito y si son plantas modulares o sistemas parecidos a esos creemos que siempre son adecuados muchas gracias tenemos una siguiente pregunta del señor Arnold Perochena de la empresa e-learning soluciones él quiere saber qué tan atractivo verían las empresas mineras ecuatorianas la oferta de soluciones tecnológicas orientadas a la capacitación en formato e-learning para asegurar protocolos de seguridad inducción y operaciones yo creo que al margen de que ahora estamos forzados a tener este tipo de comunicación virtual o en línea nosotros estamos conscientes de que hemos impulsado desde hace muchos años la tecnificación de todos nuestros operadores mineros y uno de los mecanismos obviamente más viables para nuestras operaciones es en campamentos poder hacer estos procesos de e-learning de mandos medios mandos en operación en subterráneo y en superficie en plantas y demás infraestructura entonces aquí en el Ecuador no tenemos una oferta de servicios de esta naturaleza para distintos operadores de hecho hay muchos técnicos del sector público y privado en el sector público es requisito para ellos para ir ascendiendo en su carrera en la función pública el tener cierto nivel de conocimientos y de mejorar su perfil académico y viajan al Perú a hacer sus cursos presenciales luego hacen cursos virtuales acá así es que es una práctica que de hecho se ha implementado pero en operaciones mineras para mejorar todos estos procesos de biosigualidad operaciones y cosas así yo creo que va a ser siempre pertinente ahora más que nunca el poder intentar ese tipo de entrenamiento y formación muchas gracias tenemos una pregunta de Caterina de Rica sobre los requisitos que debería cumplir una empresa peruana para brindar servicios a una unidad minera en Ecuador por ejemplo logueo de sondeos voy a hablar del servicio en sí mismo más allá de las condiciones que probablemente Víctor va a poder comentarlas hay un protocolo y hay un procedimiento que se ha simplificado y no es muy complejo para que puedan operar lo pueden hacer directamente con una empresa peruana o en asocio con una empresa nacional pero este servicio de logueo básicamente va a enfocarse a la gran minería y a la mediana minería que está iniciando sus procesos de desarrollo de exploración en la pequeña minería nosotros hacemos exploración y explotación simultánea por tanto este servicio de administración de información y de logueo no es tan relevante como si lo es para la mediana y gran minería ok muchas gracias y una tenemos una última pregunta de Eduardo Cosío de la empresa Insignet está en algo relacionado al anterior pregunta si existen permisos específicos que hay que obtener para operar como contratistas en minería en Ecuador yo creo yo creo que es insisto Víctor tiene una presión en ese sentido él ha hecho una investigación y tiene la película muy clara como se hacen pero no son restricciones insalvables son las condiciones generales cuando uno opera desde otro país pero permisos específicos para ofertar servicios en pequeña minería mediana o gran minería no existen por parte de la autoridad o administración minera no los existen por parte de la o restricciones menos aún por parte de la autoridad de control minero y tampoco por parte de la autoridad hídrico ambiental ahora se fusionaron en el ministerio del ambiente con la secretaría del agua ahora es el ministerio de ambiente y recursos hídricos o agua y ellos no tienen tampoco una restricción de prestación de servicios para minería excepto aquellos que van a realizar estudios de impacto ambiental que necesitan ser calificados como prestadores de servicios en esta naturaleza mediante proceso de inscripción y registro en este ministerio pero para los demás servicios mineros no existe una restricción específica como para que puedan vender servicios tanto en superficie como en subterráneo muchas gracias señor Ceballos con esta pregunta culmina este bloque y damos pase a a la consejera comercial en Colombia y al señor David Ederi para el cierre del webinar bien muchísimas gracias señor Ceballos realmente la información que nos ha compartido es muy relevante dado de que como usted bien lo indica es el momento de buscar estos procesos de colaborativos ya de alguna manera el sector minero está siendo atendido por algunos servicios peruanos y la idea con esto es tratar un poco de trabajar de una manera más articulada de hecho ya con la oficina comercial de Ecuador para nuestras empresas de servicios y estamos iniciando todo un programa para desarrollar un gran encuentro con el sector minero y otros del mercado ecuatoriano muchísimas gracias a todos gracias a Soledad una vez más a Víctor por esta gran vinculación con el señor Ceballos y a todas a todo el equipo de PROMPERU y a nuestras empresas de servicios por haber estado acompañando en esta importante conferencia del día de hoy muy buenos días con todos gracias un cordial saludo a todos muchas gracias David los saluda Víctor Salazar desde la oficina de Ecuador si me permite David antes de despedirnos ha habido un par de consultas que me gustaría complementar en función a lo que respondió Francisco y es respecto a la prestación de servicios en el Ecuador existen dos modalidades que las empresas peruanas pueden utilizar y la primera es dar el servicio como empresa peruana y la segunda modalidad en función a la evaluación del mercado que cada empresa haga es establecer una sucursal en el Ecuador ¿cuál es la diferencia? es más que todo desde el punto de vista tributario para brindar un servicio en Ecuador la empresa peruana va a facturar lo cual se convierte ya en una exportación de servicios el tema que hay que tener en cuenta cuando se hace ese tipo de operación es que la empresa ecuatoriana que recibe el servicio retiene aproximadamente un 22% del monto total como pago de impuesto a la renta en el Ecuador después de eso la autoridad tributaria del Ecuador emite un comprobante que la empresa que ha recibido el servicio tiene que enviar a la empresa peruana ese comprobante es válido para la autoridad tributaria peruana a fin de descontarlo del pago del impuesto a la renta que en su momento haga la empresa peruana proveedora del servicio esto está en el marco de la decisión de la comunidad andina para evitar la doble tributación entonces y funciona de la manera como le estoy explicando por otro lado la otra opción es establecer una sucursal aquí en el Ecuador y facturar localmente están esas dos opciones pero digamos no es que haya ninguna restricción lo que hay son estas consideraciones de tipo tributario que cada empresa debe tener en cuenta entonces espero que con eso esté un poco más claro el panorama bueno cualquier cosa que las empresas requieran estamos para poder apoyarlos muchas gracias a todos también por su participación a pronto por la organización Francisco muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana gracias David a todos por su invitación y gentil atención muchas gracias a todos muy buen día para todos gracias gracias a todos Gracias por ver el video.